Como ya estamos en Rato Cristo, que está en la chatea, todo reunió el corazón para poder robar, con el tal ministro de Justina, con el de los que alegren, que no vivió para nada, que no vivió digno para entrar, para que se va en tierra carra, los que no están viendo nada. Aquí le estamos demostrando con todos los compañeros de la Unión de la Unión de la Unión, que los desplazados no estamos solos. Y un tanto, no recuérdate que ustedes deben ocupar el país, de este dejito de una buena para Venezuela, donde te apoya mi vergüenza, que es lo que va con su vergüenza que va a tener, mandalo para la coina, para que la va a montar como el cerdo, que es un responsable espinocho. Muchas gracias.